Buenos días Juliana, pues exactamente el presidente electo Gustavo Petro confirmó al ex gobernador de Chocó y también al ex ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo como el nuevo representante de Colombia en la Unión Americana. Acordémonos que esta noticia ya se anticipaba, pero tenía en las manos Luis Gilberto Murillo la decisión de aceptarla o no, pues para ello debe renunciar a su ciudadanía americana. Recordemos que ese país, que los Estados Unidos no permite que un ciudadano tenga representación diplomático, en este caso, en el caso del país de Colombia. A través de su cuenta de Twitter, Luis Gilberto Murillo dijo lo siguiente. Agradezco al presidente electo Gustavo Petro por esta designación. Es una gran responsabilidad liderar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Desde allí trabajaremos para fortalecer los caminos de la paz y convocar un trabajo articulado para llevar mayor prosperidad a nuestras naciones. Pues por su parte, los Estados Unidos tomaron con buenos ojos la designación de Luis Gilberto Murillo como embajador de Colombia, pues argumentan Murillo conoce bien Washington. Incluso se está hablando que en los próximos días llegaría a Colombia una delegación del gobierno de Joe Biden para tener una reunión anticipada con el presidente electo Gustavo Petro frente a las relaciones bilaterales entre los países, compañeros.